Ya restan tan solo 4 semanas para el encuentro entre Guatemala y Costa Rica Esto por duelo entre Liga de Naciones Antes de empezar con toda esta información porque ya tenemos confirmados los precios de los boletos para este partido Recordemos donde Guatemala va de local Antes de empezar como siempre recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like Para que no se pierdan ninguna de las noticias del deporte guatemalteco Ahora si sin más, comencemos El juego entre las selecciones centroamericanas se va a realizar el 9 de septiembre en el estadio Doroteo Guamuch Flores Ya quedan tan solo 4 semanas para que empiece este partido entre Guatemala y Costa Rica La Federación Nacional de Fútbol confirmó este martes el precio de los boletos para acudir al estadio Doroteo Guamuch Flores este 9 de septiembre Y apoyar a la bicolor durante la fecha FIFA con los dos partidos en condición de local Después de los amistosos entre Argentina y Nicaragua La selección nacional de Guatemala vuelve a la activación oficial de actividades en septiembre con la Liga de Naciones de la CONCACAF La bicolor quedó ubicada en el grupo A recordemos junto a Costa Rica, Martinica, Guadalupe, Surinam y Guayana Se disputarán 4 partidos bajo el estilo suizo como hemos explicado en los videos pasados Donde dos juegos serán en condición de local y otros dos van a ser en condición de visita En el caso del azul y blanco los primeros dos duelos de septiembre serán en casa Y los juegos de octubre van a tener que ser jugados de condición de visitante Para el jueves 5 de septiembre a las 20 horas a las 8 de la noche En el estadio Doroteo Guamuch Guatemala va a estar recibiendo en este caso a Martinica en el primer partido del grupo Cuatro días después se estará midiendo ante Costa Rica también en condición de local por lo que se debe buscar la victoria Ya hay precios para ambos boletos y esto funciona así Para ambos compromisos la Federación Nacional de Fútbol ha confirmado los precios de los boletos Generales 75 quetzales, Preferencia 175 quetzales y Tribuna 300 quetzales Palco tendrá un valor de 800 quetzales Para el duelo ante Costa Rica se ha habilitado la localidad de Tribuna Visitante con un valor de 300 quetzales El público puede adquirir sus boletas con anticipación en el punto de venta autorizado en FFood Y en línea a través de todoticket.com Por lo que los días de los eventos no habrá venta en taquilla Recordar que esto es muy importante, tienen que ser comprados en línea No va a haber venta en taquilla Tras el inicio de la eliminatoria mundialista la selección va a volver a jugar en el estadio Doroteo Que está pasando por un proceso de gramificación, se puede decir así Donde pues la idea es que la gramilla eluzcan sus mejores condiciones Las dos primeras selecciones del grupo avanzarán a los cuartos de final para continuar el camino hacia la gran final Los cuartos de final serán del 11 al 19 de noviembre Las semifinales serán el 20 de marzo y la gran final se va a estar jugando el 23 de marzo de 2025 Les repito la información de los boletos Para que pues quede claro recordar que lo tienen que comprar por todo ticket Esto para que pues no haya ningún problema acerca de que pues bueno no hay venta en taquilla Entonces tenemos lo siguiente Generales 75 quetzales Preferencia 175 quetzales Tribuna 300 quetzales Palco 800 quetzales Y tribuna visita Que solo va a estar habilitada contra el partido de Costa Rica Tendrá un costo de 300 quetzales Ya bueno para las personas que les interesan los precios en dólares En este caso recordar que pues 300 quetzales son 40 dólares La entrada general tendrá un costo de 9 dólares Y la de 800 quetzales el palco El palco va a estar a 103 dólares Esa es la información Espero que haya sido de su agrado No se les olvide comentar Suscribirse Y activar la campanita Para próximos videos Sin más Esto es todo por hoy Yo me despido Adiós